Música Música Les dije que iba a ser algo así Les dije que se venía comida y estamos feriados Cumpleaños de Benito Juárez No es hoy día, sino que lo movieron para hacer un puente Para que la gente pueda celebrar Estamos en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán Y vamos a hacer un recorrido culinario de los especiales míos Henry el gastronómico se pone en los lentes de sol Porque estamos a casi 30 grados México arde Y vamos a comenzar este video ¿Cómo están? Dígame cómo están Esta es la iglesia San Juan Bautista Y de arriba ven que una torre En el terremoto del 17 me parece que se cayó Por dentro es una de las cosas más bonitas que he visto en estos días Estoy con Itzel Itzel, gotita de... Miel Gotita de miel Es maya Ella me va a acompañar ahorita por los mercaditos de Coyoacán A probar todo lo que se encuentre en el camino Es día festivo, van a haber mucha gente en la calle En la plaza de aquí de Coyoacán Aparte este lugar, esta parte de la ciudad es preciosa Ellos son los acordeos Arrancó la competencia A ver dentro del mercado Es un mercado típico De aquí de México también Donde venden verdulería, venden ropa, venden souvenirs Porque hay muchos turistas por acá Y también tienen la decisión de comidas La comida por allá es, ¿no? Y es a donde ahí nos vamos a ir Lo que normalmente buscamos es O que nos recomienden O gente haciendo fila O gente comiendo La firma de la casa Son los chilaquiles y la tlayuda Y desde la tlayuda hasta abajo Es todo maíz azul Y las quesillas todas llevan queso Cuán, no peleanos Esto es lo más interesante Esto es Una quesadilla con queso Bueno, tiene chapulines que son, ¿qué? Flameados al mezcal Flameados al mezcal ¿Pero qué bicho es? ¿Qué bicho es? Sí Chapulines Chapulines No se ven las patitas Bueno, les recomendaron este chapulín Vamos a comer una quesadilla De masa azul De maíz azul Con chapulines En estos momentos Yo les voy a dar la quesadilla Aquí estoy Es rico Un pollo, ¿sí? Gracias ¿No? Creo que el chapulín está marinado, ¿no? Por el mezcal Por el mezcal Esto de acá Que es lo segundo Es una enmolada Una especie de quesataco ¿No? Pollo con mole Lo cierran Y lo bañan en mole Esto es dulce Es súper sencillo Y que te guste Está rico Es más, yo creo que el chapulín Me gustó un poco más La ayuda Y lo puedo crecer de estos Que son de Oaxaca Una de mole y un morido De que me va ¿Para? ¿Sí, por favor? Sí, yo te lo hicimos Pica, ¿eh? Pico mucho Hoy día no tenía idea Que iba a probar chapulines En quesadilla E increíblemente Fue el que más me sorprendió Y me gustó Hasta ahora Vamos a seguir buscando cosas Estamos en el mercado de comida ¿Cómo se llama, maestro? ¿Mercado de comida de dónde? Coyoacán ¿Mercado de comida de Coyoacán? ¿Cuál es su puesto? ¿Cómo se llama su puesto? Coño y Lupita ¿Qué vende? Tostadas, sopes Cotitas Pambazos Lautas Sopes Bueno Entonces una tostada de Paca De carne Tina de fresa Tina de pollo Y la tostada es como si fuera Un taco duro Sí Bueno, taco no Porque no se va a doblar Ah, perdón ¿Era una tortilla dura? Tortilla dura Ahora sí Ahora sí ¿Cuál es la más picante? La verde Ah, porque la bebimos roja Roja, pero un poquito menos De las dos, de las dos Poquito, poquito Sí Qué mitra, la verdad No, 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 no ¿Qué mitra es? Inga De pollo Y pata de res Y es como... Literalmente la pata de la res Sí Está encurtida Ah, está bien Sí Sí Es como colágeno ¿No? Sí Como gelatina Como gelatina Bueno, está rico Y tiene... ¿No te gusta la textura gelatinosa? No Imagínate que es como si fuera El cartílago del pollo Maestro, la tina como la hace No es su secreto Y algo que yo me he dado cuenta Característico de México Es que todo o mucho va con lechuga No, yo no la hago Queso y crema ¿No? Sí Casi todo Sí ¿Sí? ¿No me quedo más? Sí, la mayoría de la tabaco Porque el chilequil, las enchiladas, las enroladas que hace el ratito comimos Las tostadas Son muy... Yo vi todavía No, está muy rica A mí la pata me gusta mucho Quedó muy rica esta ¿Está muy rica? Sí, la verdad, sí ¡Wow! Sí Y la pata es muy rica ¡Mmm! 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 El asado pica Pero bien combinado Hervido y asado Eh... Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Asado? A ver, para probar el pulito, señores Ya que estamos acá de regalones ¿Esto qué? ¿Cómo se llama? Yo soy de acá, señores Estoy probando mucho Esquite 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 asado No está rico ¿Sí? Yo creo que puro asado ¿Puro asado? ¿Mayonesa y queso? Mayo, un poquito ¿Más picante o puro limón? ¿Limón? O sea, ¿normalmente cómo se consume? La mayoría lo piden con mayonesa y queso Yo soy el único raro que pide sin queso Pero pues, va en gustos Ahí está ¿Cuánto, señor? Cuarenta, por favor Muchas gracias Buen día Es increíble e impresionante la cantidad de comida callejera que tienen aquí Yo supongo que no he visto ni el 10% Hay mucha más comida callejera ¿Qué me faltaría? Tú dirías Más dorilocos Esto es Esquite Esto es como si fuera para los que tienen maíz saltado ¿No es cierto? Sí, porque dijo que era asado Ajá Es delicioso Amigos, he encontrado mi nuevo lugar en el mundo El Esquite asado picante con limón y mayonesa Mayonesa Y creo que sí como más picante, pero no Tremenda bomba ¿Le pones arroz a eso? Yo le he hecho todo arroz Subadero Primero, el primer es que pula es sudadero ¿Qué parte es? ¿Qué parte es? El pecho El pecho Está sabroso Al pastor le dicen adobada en Tijuana y es carne de cerno macerada, marinada y es de mis cosas favoritas. De todos. Sí, también estamos aquí. ¿Y esto qué? Es la de lengua. Lengua. Perdón, habla. Es la lengua. Es verdad. Yo soy muy fanático de la lengua en general. Lengua de güey. Está escuchando, ¿eh? Lo que me gusta es que la tortilla es chiquita, no te llenas de tortillas, te llenas de carne. De carne. ¿No es cierto? En el doble tortilla tiene. Yo no soy fanático de la lengua. No. No. Machito. 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 Está bien cocinada. Está bien... Con aguacate, palta. Con aguacate, con palta. Está bien crocante, se ve que está bien frita. A ver, limón, aguacate y machito. Qué deben ser las tripas de él. ¡Salud! ¡Salud! ¿Está bueno? Sí, es que es jamón frío. No soy muy fan de la textura de la tirpa, pero está bien tostadito, bien crocante. Se llama el rey del taco. ¡Papá! 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 Español, ¿no? ¿Cómo le haces a esto? Paleta de mango con chip. ¿Te gustó? Ajá. La combinación de sabor que hacen aquí en México con el que le ponen todo picante. Al principio te choca si no estás acostumbrado, pero si le das tiempo es que te va a gustar. Me encanta. Sí. Porque, o sea, no pica. No, le da sabor. Sí, le da sabor. Y esta paleta de mango con ají, ponle chile. Literalmente tiene mango, miren. Son pedazos de mango, ¿no? Ajá. Y ahorita ya no hace tanto calor, pero refrescamos. Está súper bien. La cantidad de comida callejera que tiene México en general. Ciudad de México, vamos a decir. Y esta parte de la Ciudad de México, Coyoacán. Y eso que no está todo abierto porque es feriado. Pero yo estoy lleno. Sí. A ver, cuando comencé el viaje, compartí un video donde pedía mucha información sobre la Ciudad de México. Quería comer. Y dentro de todos los comentarios que me enviaron, un restaurante que se repetía mucho. Quiero ir a la casa de Toño. Henry, tienes que ir a la casa de Toño. Pruébalo. Y acá estamos. En la casa de Toño. Ay, mira, llegó, eh. Aquí está. Estamos. Sí, gracias. Aquí estamos en la casa de Toño. Que es conocida mucho por su pozole. Pero también por otras franeras. Y miren quién está brillando. Hola. ¿Quién llegó? Gracias. Lo acabo de pedir. Se equivocaron con otra mesa. No me la han traído. ¿La foto de chicas? Para acompañar la salsa de la casa, oregano, chile, piquita, taz y limones. Pruébalo. Aprovechamos. Acá al lado muchachas se han terminado casi las enchiladas. Pero humildemente. ¿A ustedes cuál les gustó más? La verde. Yo soy el Contreras siempre. Esta es la enchilada roja. Está buena la roja. Ojo. Hemos arrancado muy arriba. Aprovechito con la verde. Está reñido, ¿eh? Yo creo que me gustó un poquito más la roja. Está súper rico. ¿Y la flauta? Mi favorita. ¿La flauta era lo que te gustó más después de la flauta? Sí. Pero necesitas solo la lechuga, todo eso. ¿Así? Sí. Vamos, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Para traer todo en 5 minutos. ¿Cuánta gente tiene adentro? ¿Por qué tiene una máquina? No. ¿Qué más le echas? Orégano. Antonio. Somos amigos. En casa de Antonio. Mira, ¿no quieres probar por sol? Esto en invierno debe ser lo mejor. Ahora que estamos a 30 grados, igual, ¿no? Bueno. Lo más extraño es que es un local que tiene varios locales. Y por lo que me dice la gente es que en todos los lugares ha habido parecido o igual, ¿no? ¿Sí, igual? El día de hoy vamos a hacer uno de los videos más esperados por mí. Lo primero que yo pregunté en mis redes sociales es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en la Ciudad de México? Y el 90% de respuesta fue, debes comer mucho y por todos lados. No tengas miedo. Pregunta y te van a dar la... Y siempre la respuesta va a ser la correcta. Tacos de canasta, tacos de carnitas, tacos de pastor, huaraches, tortas, chilaquiles, enchiladas, pozole. Yo preguntaba y ustedes respondían. Y el día de hoy he hecho exactamente eso. Salir a comer todo lo que sea humanamente posible para este servidor peruano en Tierra Mexica. Chicos, hemos comido el día de hoy como los dioses, gracias a... Bueno. El día se acabó, pero el video comienza. Y de aquí parando Roma Norte, ¿cuánto me tardaría si yo trabajo? Si yo vivo aquí, por ejemplo, ¿cuánto me tardo para llegar a Roma Norte? Por y medio. Por y medio. Por y medio. Por y medio. Si vives en la Roma, en Roma Norte, ¿cómo están pegadas? Claro, yo vivo en la... No, no, yo no vivo, estoy como que de paseo. Ah. Pero si vivieras por acá, ¿no? Claro, si vivieras por acá.